Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel. Afecta a millones de personas en todo el mundo. Hay varios tipos de psoriasis, cada uno con características específicas. Pero vamos a platicar el día de hoy acerca de la psoriasis en placas. Este es el tipo más común de psoriasis. La psoriasis en placas. Representa alrededor del 80% de los casos. Se caracteriza por formación de parches elevados y rojizos de piel. Cubiertos de escamas blanquiscas plateadas. Estos parches pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Pero son más comunes en el cuero cabelludo, en los codos, en las rodillas. También en la espalda baja. También se le conoce como psoriasis vulgaris. Decía yo, es el tipo más común de psoriasis. Recordemos, se va a caracterizar por la formación de parches elevados y rojizos de la piel. Y si se ven cubiertos. Con escamas plateadas o blancas. A este tipo de parches se les llama placas. Pueden variar en tamaño. También pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. A cualquier edad. No hay ni género, ni fecha específica para que podamos focalizar en qué tipo de personas. Definitivamente a cualquiera de nosotros nos puede dar ese tipo de padecimiento. Es muy importante también ver la prevalencia estimada en la población de México. Se refiere cuando decimos prevalencia estimada de la psoriasis en la población de México. Bueno, aunque varían, ¿no? Porque hay diferentes fuentes. Hay diferentes estudios epidemiológicos. Sin embargo, casi el 3% de la población de México sufre de psoriasis. Entonces, pues, habrá que tomar en cuenta la prevalencia, ¿no? O sea, ¿qué tan común es? Hay estudios, ¿no? Por ejemplo, publicado por la revista mexicana de dermatología. Eso fue en el 2018. Ha aumentado, ¿eh? Encontró que la prevalencia de la psoriasis en pacientes que acudieron a una clínica dermatológica en la Ciudad de México fue del 2.3 y ha aumentado. Por eso decimos casi el 3% de la población. En cualquier caso, ¿no? La psoriasis es una enfermedad de la piel relativamente común. Afecta a personas de todas las edades, a cualquier grupo étnico en todo el mundo. Y eso nos incluye. Incluye a la población de México. Sobre esto vamos a trabajar, sobre estos datos. Hablábamos de las placas que se forman. Algunas personas las llaman coloquialmente verdugones, ¿no? Son abultamientos. Como parches, así se ve todo mapeado. Bueno, estas placas, aparte de que estéticamente no son gratas, pueden ser dolorosas y pueden causar picazón. Y eso pues causa incomodidad física o emocional también. La causa exacta de la psoriasis en placas no se conoce completamente. Es multifactorial, o sea, son varias cosas, ¿no? Pero está relacionada con una respuesta del sistema inmunológico que provoca un rápido crecimiento de las células de la piel. Se acelera, ¿no? la sustitución de las células viejas por las células nuevas, pero a un nivel tan acelerado que finalmente no alcanzan a madurar y entonces se ve este tipo de daño en la piel. hay que ver los síntomas, ¿no? Ahondar para comprender. Hay que recordar, ¿no? La psoriasis es una enfermedad de la piel. ¿Cómo se manifiesta? Pues de diferentes formas. Vamos a describir síntomas y signos, los más comunes. Las placas rojas y elevadas. Esa es la característica principal de la psoriasis. Esa presencia de parches elevados y rojidos en la piel. Así se conocen como placas. Escamas también. Las placas de psoriasis están cubiertas de escamas secas y plateadas. Aún así se ven. Estas escamas pueden desprenderse fácilmente. Especialmente si se rascan o se frotan. Y eso puede llegar a causar sangrado en la piel. También, pues, hay picazón, ¿no? Las psoriasis pueden causar picazón intensa en las áreas afectadas de la piel. En algunas personas la picazón puede ser leve, pero en algunos otros casos muy intensa, muy molesta. Se presenta irritación aparte del dolor. Las placas de psoriasis pueden causar irritación y dolor en la piel. Especialmente porque a veces se agrieta la piel. las placas entonces vuelven secas, escamosas. Por supuesto que esto interfiere con nuestras actividades diarias y causa mucho malestar físico. Pueden aparecer también placas en las uñas. Las psoriasis pueden afectar a sí mismo a las uñas. Les provoca cambios como manchas blancas o amarillas o engrosamiento o deformación o bien las uñas se pueden desprender. Estos cabios pueden afectar la apariencia de las uñas y pues causan mucha molestia. Pueden aparecer placas en el cuero cabelludo. La psoriasis en el cuero cabelludo puede causar placas escamosas y picazón en el cuero cabelludo. A menudo se ve como si fuera caspa. También aparecen placas en áreas de flexión. Sí, en algunos casos las uñas pueden aparecer en áreas de la piel donde hay pliegues como las axilas, la ingle, debajo de los senos, alrededor de los genitales. Entonces, estamos viendo que puede ser muy invasiva. Hay sensibilidad y dolor en las articulaciones. Incluso, algunas personas con psoriasis pueden desarrollar una forma de artritis que se llama artritis psoriásica. Se relaciona. Repito, esto es importante. algunas personas con psoriasis pueden desarrollar una forma de artritis llamada artritis psoriásica. Causa dolor, causa rigidez, causa hinchazón en las articulaciones. Esta afección puede afectar cualquier articulación y varía en gravedad. Puede haber sangrado, por supuesto. ¿Por qué? Porque la persona se rasca a veces con tanta ansiedad o violencia que se rasga. Cuando está rascando las placas de psoriasis se provoca pequeñas heridas en la piel que pueden sangrar. sobre todo cuando la persona está dormida pues sí se rasca muy fuerte muy duro. Hay malestar emocional cuando la persona tiene psoriasis y eso tiene un impacto muy significativo en la salud emocional en la mental también de la persona. Le afecta la autoestima le causa estrés le causa ansiedad le causa depresión. Hay cambios en la pigmentación de la piel cuando hay psoriasis. Sí, en algunos casos la piel afectada por la psoriasis puede volverse más clara como descolorida. lo que se llama hipopigmentación o puede volverse también más oscura hiperpigmentación se diferencia de la piel circundante. También se experimenta una sensación de calor las áreas afectadas por las psoriasis pueden sentirse más calientes que la piel circundante. Esto se debe a la inflamación imagínense es muy pesado este tipo de padecimiento ¿no? Psoriasis no hay que ver el significado de la palabra ¿no? La palabra psoriasis deriva del término griego sora que significa picazón comezón también del subfijo yasis ¿no? Eso se utiliza para denotar una condición o enfermedad por lo tanto entonces el significado literal de psoriasis sería condición caracterizada por picazón esta definición refleja uno de los síntomas comunes de la psoriasis que es la picazón intensa que se experimenta o experimentan muchas personas afectadas por la enfermedad de la piel bueno pues hay que ver las causas ¿no? para poder elaborar ya nuestra estrategia si es una enfermedad compleja decimos multifactorial obedece a varias circunstancias ¿no? o sea resulta de una interacción que pueden ser factores genéticos inmunológicos o también ambientales también entran cuando es genética pues generalmente se presenta en familias ¿no? o sea eso sugiere una predisposición genética se estima que alrededor del 40% de las personas con psoriasis tienen un pariente de primer grado ¿cuáles son los parientes de primer grado? padre madre hermano que tiene este padecimiento sin embargo no todas las personas con predisposición genética desarrollan las psoriasis pero es importante tener el dato ¿no? sistema inmunológico se entiende que la psoriasis es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico esto pasa con las enfermedades autoinmunes ¿no? cuando el sistema inmunológico ataca por error las células que están sanas no las que están dañadas en personas entonces con psoriasis las células T que es un tipo de glóbulo blanco se activan incorrectamente y desencadenan una respuesta inflamatoria que provoca rápido crecimiento de las células de la piel y la formación de placas hay factores ambientales también como causa algunos factores ambientales pueden desencadenar o exacerbar los brotes de psoriasis pueden ser lesiones en la piel como cuando uno se corta se quema ojo con esto ¿eh? que no de moda o cuando se hacen tatuajes pueden adquirir el padecimiento no porque sea contagioso sino porque están dañando su piel y el sistema inmune pues digamos se descalibra o se desprograma y entonces ataca ahora pueden ser infecciones las que están provocando como factores ambientales que la persona tenga el padecimiento pueden ser por ejemplo infecciones especialmente como infecciones estreptocócicas de la garganta puede ser estrés emocional también da por estrés emocional puede ser por obesidad también ¿no? si existe ya evidencia que sugiere que hay una asociación entre la obesidad y un mayor riesgo de desarrollar psoriasis también ¿no? hay una relación entre la gravedad de la psoriasis y el índice de masa corporal también juegan un papel importante tristemente cuando uno no lleva una dieta saludable cuando hay sedentarismo cuando hay estrés crónico eso contribuye a los brotes de la psoriasis si son varias cosas el uso de ciertos medicamentos de ciertos fármacos si están ubicados están identificados pueden ser los beta bloqueantes los que se utilizan para la presión arterial alta o las que se utilizan los que se utilizan para afecciones cardíacas medicamentos antipalúdicos medicamentos para tratar la artritis como la interferón corticosteroides litio también el litio se utiliza mucho para tratar trastornos del estado de ánimo esto puede desencarnar o ampeorar los brotes de psoriasis esto es en algunas personas bueno muy interesante ¿no? bueno vamos al corte y regresamos con más bien continuamos estamos platicando entonces el día de hoy acerca de este padecimiento de la piel psoriasis con placas o en placas que son abultamientos ¿no? que ocurren en la piel molestos y de su aspecto bueno la persona no se siente en confianza a gusto tranquila porque pues tiene ese tipo de alteración en la piel y hay que ver que hay consecuencias si no se atiende o sea hay lo que llamamos disturbios o daños hay un malestar físico antes que nada ¿no? porque las placas de psoriasis causan picazón duele hay irritación en la piel la piel se ve seca se ve escamosa se agrieta puede sangrar por supuesto que esto causa molestias adicionales si afecta las actividades diarias incluso afecta el sueño la persona no duerme bien esa picazón esa comezón que no lo deja tranquilo pues le altera el sueño se pueden presentar problemas articulares alrededor del 30% de las personas con psoriasis por estadística desarrollan artritis psoriasica es una afección en la que las articulaciones se inflaman causan dolor rigidez e hinchazón en la articulación la artritis psoriasica puede afectar cualquier articulación del cuerpo y por supuesto que tiene un impacto significativo en la movilidad y la calidad de vida se pueden presentar complicaciones dermatológicas ¿no? porque las personas con psoriasis tienen un mayor riesgo de desarrollar otras esa ya es una afección ¿no? pero pueden desarrollar otras afecciones dermatológicas ¿como cuáles? como la dermatitis una dermatitis seborreica eliquemplano infecciones cutáneas bacterianas fúngicas también o virales es también una situación en la cual hay un impacto psicológico un impacto significativo en la salud mental y emocional mencionamos que las personas con psoriasis pueden experimentar ansiedad depresión baja autoestima aislamiento social vergüenza preocupación que se yo debido a que a la apariencia de la piel este estrés emocional puede a su vez emplear los síntomas de la psoriasis creando un círculo o un ciclo de estrés y agravamiento del padecimiento de la enfermedad no incluso puede haber riesgo cardiovascular se ha demostrado que las personas con psoriasis tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares como cuáles como la enfermedad coronaria la hipertensión arterial los accidentes cerebrovasculares y enfermedad arterial periférica entonces la inflamación crónica asociada con la psoriasis puede contribuir a un mayor riesgo cardiovascular muy importante entonces atendernos bien está con nosotros Berenice Guadalupe Jardines asesora herbolaria tiene un profundo dominio de los secretos ancestrales de la herbolaria décadas de experiencia ya un conocimiento muy extenso de las plantas medicinales Berenice nos ofrece ser nuestra guía experta para alcanzar un bienestar utilizando las plantas ella tiene un enfoque muy respetuoso de la naturaleza una gran pasión por la curación tradicional es una aliada confiable en este viaje que estamos nosotros dirigiendo hacia la salud y el equilibrio de nuestro organismo y de nuestra paz espiritual y mental muy buena guía Berenice está con nosotros te escuchamos platícanos gracias Rodrigo por la invitación pues el día de hoy vamos a platicar de la cápsula Cayena este suplemento tiene en su composición bioquímica la capsaicina esta propiedad que contiene la cayena nos va a hacer un efecto termogénico ¿qué significa esto? nos va a ayudar a la quema de grasa bien podemos utilizar esta cápsula contra la obesidad si usted quiere bajar de peso es un muy buen suplemento para mejorar su salud en su cuerpo y reducir tallas también nos va a ayudar porque es un gran depurador sanguíneo no solamente nos baja de tallas sino también va a depurar la sangre nos ayuda a bajar niveles de colesterol triglicéridos y de glucosa siendo un gran depurador sanguíneo y si usted suma en sus actividades diarias salir a caminar a correr o acudir a natación tomando ese suplemento de cayena la pérdida de peso va a ser más rápido también nos ayuda como un tónico cardiovascular fortaleciendo la salud del corazón salud del ritmo cardíaco entonces es un muy buen suplemento para utilizarlo en la pérdida de peso otro de los grandes beneficios que encontramos es que nos ayuda al sistema digestivo ayuda a mantener las membranas mucosas saludables ¿qué significa esto? nos va a ayudar a mantener toda la lubricación del sistema digestivo correctamente bien lo podemos utilizar en casos de gastritis o en casos de reflujo gastroesofágico es este ácido que sube por la garganta el esófago y regularmente ocurre por las noches y el paciente siente una incomodidad muy grave porque hasta se tiene que dormir sentado por el ácido que siente que se ahoga tomando ese suplemento la cayena tenemos grandes beneficios y grandes resultados vamos a darle solución a este reflujo solución a la gastritis y a la colitis le voy a recomendar que tome el té a musgo como agua de uso y las cápsulas de cayena una capsulita antes de cada alimento combinado con el té a musgo damos solución a los problemas del sistema digestivo también lo podemos utilizar para tratar gases inflamación la colitis da grandes beneficios también nos encontramos que contiene gran cantidad de vitamina C la vitamina C me va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico bien lo podemos tratar o utilizar para tratar enfermedades en el sistema respiratorio como gripe tos catarro elimina la congestión nasal y vamos a tener muy buenos resultados yo les platico de que nos da un gran beneficio en las mucosas nos va a ayudar a la lubricación también al líbido entonces personas que pasan por esa etapa de la menopausia o que tienen resequedad vaginal bien pueden utilizar la cayena para tener gran beneficio en la lubricación y también a mejorar el líbido es un gran antioxidante previene el envejecimiento de la piel tratando manchas arrugas cicatrices como ya lo mencionó Rodrigo nos ayuda a tratar la psoriasis tiene gran beneficio en la piel por ser un gran antioxidante si usted tiene envejecimiento prematuro tome esta cápsula y va a tener unos beneficios en la piel extraordinarios yo les platico de que es un gran depurador si depura la sangre pero también ayuda a mejorar la circulación bien lo podemos utilizar en caso de varices piernas cansadas que las siente muy pesadas que se inflaman tome el suplemento de cayena y va a tener grandes beneficios nos encontramos también que es un laxante nos va a ayudar a no tener estreñimiento y que el tránsito intestinal sea favorable Rodrigo listos y preparados para que para que se atienda de manera natural de la manera más bondadosa posible utilizando la naturaleza la tradición lo que siempre ha resultado lo que no ha fallado la hermularia tradicional hoy hay muchos soportes científicos que bueno que está validando pasa de lo empírico a lo científico pasa la prueba excelentemente bien y hoy en día tenemos investigaciones contemporáneas que avalan la efectividad y la certeza de la utilidad de las plantas medicinales para atender padecimientos diversos crónicos difíciles para gente que ya ha intentado todo no ha obtenido resultados le aseguro que la hermularia si le va a dar resultado entonces anoten el teléfono para que me llamen en este momento teléfono entonces aquí en cabina para comunicarse con un servidor es el siguiente 5551-668-940 5551-668-940 vamos al corte regresamos pronto continuamos no se le olvide que cuando llame para solicitar su fórmula tenga la mano y nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula una vez que ya terminemos de elaborarla tenemos que enviarla por correo electrónico el que usted nos va a indicar para que usted tenga en sus manos ya la fórmula o sea que no haya tardanza entonces si le encargo mucho eso nos hace falta para agilizar pues que usted nos proporcione un correo electrónico bien por otro lado nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa de cada programa siempre hacemos una fórmula y esta fórmula la colocamos en nuestra página para que cuando usted ingrese a nuestra página cuando usted visite nuestra página tenga disponible tenga a la mano la fórmula que estamos elaborando en cada programa incluso si usted necesita una fórmula para obsequiar a una persona a un amigo pues puede hacerlo a través de la página dice enviar a un amigo cuando usted encuentra la fórmula diga esta es la buena esta es la que necesita mi amistad entonces presione enviar a un amigo y ya le llega su correo de él ahora si usted necesita una fórmula para atender su salud la salud propia o de la familia pues también a través de la tienda que esté en línea ahí en nuestra página usted puede adquirir la fórmula que vaya a ocupar o las fórmulas que vaya a ocupar con la gran ventaja de que pueda aprovechar la promoción de que el flete y el envío o sea flete o envío es lo mismo no se paga o sea no hay cargo por envío o flete entonces es conveniente recibirla sin sin pagar más entonces la página entonces para que la visite tome nota es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales que le llaman puede comunicarse a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o por facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México o bien puede ver contenido en instagram con el ángel de tu salud MX el ángel de tu salud MX bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en la villa ubicada en calle Garrido número doscientos tres en que entre calzada Guadalupe y calle Juan Diego queda una cuadra de la basílica queda una cuadra también de la estación de Metrobús estación Garrido así mismo queda a una cuadra de la estación del metro estación Villa Basílica tome nota para más informes teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tienen el pasaje catedral ciudad de México también ubicada en república de Guatemala número 10 interior 122 subiendo primer piso junto al elevador centro histórico ciudad de México atrás de la catedral metropolitana anota el teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro que queda cerca al metro Zócalo metro estación Zócalo tienda en charco estado de México ubicada en la avenida Cuauhtemoc 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC recuerda charco de Díaz Cobarrubias estado de México teléfono anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en Chalco en Texcoco también estado de México ubicación de la tienda en Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso colonia centro entre el fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral de Texcoco recuerden que es estado de México teléfono lo anotamos para pedir informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en Naucalpan estado de México Naucalpan estado de México la tienda está ubicada el establecimiento en la avenida de Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan estado de México frente al salón de eventos flamingos teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 Naucalpan estado de México San Bartolo Naucalpan en Naucalpan Bien fue el momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal que tiene que ver con la psoriasis cuando pues acomete muy fuerte ¿no? muy rudo y es una psoriasis en placas que se caracteriza por parches elevados y rojizos en la piel así se conocen como placas pueden variar en tamaño y en forma pueden causar picazón en las áreas afectadas de la piel irritación dolor también especialmente si se agrietan o se vuelven secas y escamosas puede afectar las uñas como manchas blancas o amarillas engrosamiento deformación o desprendimiento de las uñas puede aparecer en donde hay pliegues como las axilas la ingle debajo de los senos y alrededor de los genitales puede aparecer la psoriasis en placa bueno vamos a hacer la fórmula entonces empezamos con las plantas son nuez de castilla cabezona de río germandrina licopodio natural sinicuiche quelite de zorrillo nuevamente menciono nuez de castilla cabezona de río germandrina licopodio natural sinicuiche quelite de zorrillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarla como agua de uso bueno hay que escoger también cápsulas también es importante que adquieran el aceite de sidra anoten ahí aceite de sidra ¿por qué razón? es lo que se utiliza para humedecer humectar para evitar la secada excesiva para evitar que se agriete que sangre cada placa ¿no? cada abultamiento engrosamiento sea en la piel también afecta las uñas entonces hay que estar humectando humectando está trabajando el aceite no nada más es para humectar es para que esté trabajando también porque está evitando que haya alguna infección secundaria o que se agrave el caso ¿no? sobre todo para que no de tanta comezón en fin es muy importante el aceite de sidra para esta situación bueno ahora vamos a elaborar fórmula con suplementos anotamos entonces ortiga con vitamina D3 arginina con zinc goji cayena nuevamente ortiga con vitamina D3 arginina con zinc goji cayena mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de bol ese es el té acuérdense en este caso es una de cada una antes de cada alimento y ya ahora elixir para fortalecer más al sistema inmune que aquí notamos que está exacerbado desprogramado como quieran decir no está funcionando bien utilizamos el elixir AMLA elixir que contiene AMLA su clave 1801 clave 1801 AMLA se toma un vasito desificador en la mañana levantarse y otro vasito desificador antes de acostarse o sea dos veces al día vasito desificador una un vasito en la mañana levantarse y otro vasito antes de acostarse y se toma diariamente bien vamos al corte regresamos continuamos continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman nos están marcando nos están llamando personas que necesitan su fórmula entonces vamos a darle entrada a las llamadas y entonces hacemos la fórmula que nos están pidiendo así que iniciamos buenas tardes ¿con quién hablo? con Esperanza Esperanza Jiménez doctor buenas tardes buenas tardes adelante te escucho le llamo porque yo tengo problemas en manera de orinar aunque no tome líquidos siento que tomo mucho líquido se me dan muchas ganas de orinar sí varias veces he ido al baño y me voy haciendo en el camino y cuando llego al baño ya llego toda mojada la noche yo creo que tengo goteos porque amanezco amanezco húmeda sí y a veces estoy en el baño y no puedo orinar y tengo que estar un rato grande y orino de a poquito sí ¿qué más? mi orina es espesa y color como color a vinagre y olor a vinagre y este mal olor y también tengo comezón y a veces tengo ardor sí ¿qué otra cosa? este eso es para la parte del orino también las heces me salen a veces las vestido con color oscuro oscura sí ¿qué más? oscuro no 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 pongo sangre pero sí está muy oscura las heces ennegrecidas ¿no? ennegrecidas sí color negro casi color negro sí te comprendo ¿qué más? otra cosa también si me puede ayudar en lo de mis rodillas piernas rodillas tobillos tengo mucha debilidad y me caigo mucho te falta fuerza tengo mucho dolor de talones me sacaron una radiografía y me dicen que tengo espalón calcán y me duele mucho me caigo no equilibro me caigo sí entiendo en el arco del pie siento una bolita y cuando me apoyo los pies siento que esa bolita me crece y también hace que me caiga sí y en la planta de los pies hacia los dedos tengo mucho ardor ardor como si estuviera quemada o como si tuviera untado algo que arde ¿qué más? eso es en la parte de las piernas y pies y en las manos me amanezco cuando despierto las manos me amanecen dormidas también tengo un tip en el ojo derecho en el lado derecho de la cara en el labio y en el ojo sí ¿qué más? y este tengo un dolor de cuello que me va hacia atrás de la oreja y siento como punzada ¿qué otra cosa? tengo vista desgastada veo borroso veo borroso y también la memoria ya me falla un poco la memoria se te olvidan las cosas que otra cosa se me olvidan y el movimiento el movimiento que tengo en los pies en los pies tengo mis pies estirados o colgados y se mueven solitos sí también dormida o nada más despierta también dormida y si doblo las rodillas me duelen para estirarlas y si las estiro me duelen para doblar ¿y qué edad tienes? 77 años doctor ¿cuánto pesas? este ya no me puede empezar parada porque no me sostengo parada pero más o menos me calculan entre 50 y 55 años está bien no te preocupes sí kilos kilos bueno entonces ya te voy a hacer tu fórmula con esa información tengo mira anotamos entonces secapalo pingüica hoja eucalipto regalicia estilos de maíz cocolmex nuevamente secapalo pingüica hoja eucalipto regalicia estilos de maíz cocolmex mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se tiene que tomar como agua de uso no se toma de día no necesito tomarlo de noche todas las plantas herbolarias hacemos un paréntesis si se fijan siempre son de día no se toma nada en la noche de tan buenas que son imagínense bueno seguimos anotando utilizamos rosa mosqueta para la fórmula que estamos haciendo sangregado también aceite de sábila arándano rojo menciono otra vez rosa mosqueta sangregado sábila arándano rojo una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo hola hola con quien hablo hola buenas tardes doctor buenas tardes con quien tengo el gusto con verónica verónica adelante te escucho doctor me da muchísimo gusto hablar con usted gracias por tomar esto que a mí también con gusto con unos problemitas doctores a ver dime cuáles presión alta presión alta sí alrededor de cuatro meses con unos episodios de presión arriba de ciento setenta ciento setenta muy alta muy alta muy alta qué más este yo mi trabajo es estar parada todo el día y ahorita ya me están apareciendo varices tengo dolor en las piernas ya siento pesadez me arden me duelen los pies sí yo desde miña he tenido pie plano doctor sí entonces ahorita siento que ya ya me está como que aceptando muchísimo hay ocasiones en que tengo mucho cansancio sueño solo quisiera estar dormida que no te preocupes mira ya te voy a hacer tu fórmula con eso tengo para elaborarla para que nos alcance el tiempo bien a ver vamos anotando utilizamos lo siguiente gorongoro utilizamos baraima hierba del pasmo hierba del perro de náhuatl arandó buena fórmula excelente gorongoro baraima hierba del pasmo hierba del perro de náhuatl arandó mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomarla como agua de uso ahora suplementos ¿cuál vamos a utilizar? aceite de salmón utilizamos lecitina de soya omega 3 olivo menciono otra vez aceite de salmón lecitina de soya omega 3 olivo esas son cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estuvimos platicando entonces de la psoriasis ¿no? si son muchas personas las que llegan a tener este padecimiento y tienen mucha dificultad para resolverlo pero con las plantas la verdad se tiene mucho éxito hay que utilizarlas verán que les da buenos resultados ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Perenice muchas gracias por tu participación fue un gusto Rodrigo gracias bien me despido con una frase de Arami Jiménez ya que estamos de paso dejemos huellas bonitas hasta luego y que estén muy bien no hay nada más poderoso que una mente enfocada hasta luego y que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo Go acbee ilibro a news los a la 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 Gracias.